vamos a arreglar o ver que tiene esta bomba sumergible de 900 watts de 1 y medio esta es la que usamos para subir el agua, los pinacos vamos a checarla a ver porque no funciona, se escucha un zumbido y pues de ahí no pasa vamos a conectarla, para comenzar vamos viendo que ya este cable lo han jalado mucho entonces hay que corregir esto y hay que cambiar la clavija esta es una clavija que puede ser usada y blindada, clavija blindada aterrizada, puesta a tierra es lo que nos interesa mucho en este tipo de equipos, nunca se les pase eso que tenga sus tres terminales tierra, fase y neutro, recuerden, estos son los colores miren vamos a conectarla a ver si todavía funciona ya esta conectado, vamos a subirla recuerden que este es un centro de carga 220, lo derive a 110 y 220 este es el que uso para la soldadora, este es su colección si tienen dudas de como se hace, este es a 110 bueno, vamos a aprender se escucha un sonido si estuviera pegado ya lo apague vamos a desarmar aquí hay un pequeño detalle, que no tenemos este desarmador la punta es TRIWIN, TRIWIN, algo asi yo los tengo pero son pequeñitos como para reloj este si lo tengo pero, este no vamos a ver con cual ajusta me rendí, ninguno de estos dio asi que voy a empezar a desarmarle aca para ver si la turbina esta pascada y la hago avanzar estos si son mas faciles porque son de cruz y bueno, aquí son de cruz y pues, nada nada mas destrabé este, este era el problema no daba vuelta para aca, lo que pasa que se dejó de usar este, mucho tiempo y se pegó se pegan, como tienen humedad y no se muevan crea una pequeña capa de óxido pero ya que, ya nada mas traté de dar vueltas unos golpecitos, le quita esto de hecho, ahorita no creo que pueda porque ya se despegó necesitaría poner este desarmador el desarmador plano asi mira y le doy vuelta al otro vamos a ver si no, ya se apretó pero el el punto es que ya, ya funcionó de hecho vamos a probarla, miren vamos a, saltar el interruptor, a ver si no se cae no, mejor dejen que la muevo ya que la proben, miren ya funciona ya nos ahorramos otra bomba chequen eso a veces nada mas se pega a veces nada mas se pega porque si es dificil conseguir esto es desarmador casi no hay pero el problema es que se pegó entonces nada mas traté de dar la vuelta recuerden que estas aspas deben de dar la vuelta hacia la derecha porque va a recoger el agua y es lo que hace que la aviente hacia arriba y aqui se le va la manguera bueno espero que le sirva esta tita y pues nada ya quedo muy bien no puedo mas un poco ahi esta ahi 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 Gracias.